Estos integrantes de grupos islamistas que según escales federales estaban a punto de realizar ataques terroristas a gran escala. Al verse descubiertos dispararon contra los agentes policíacos y en el intercambio fallecieron dos de los supuestos yihadistas y un tercero que fue capturado minutos después. El hecho ocurrió durante un operativo efectuado como parte de una decena de acciones contra sospechosos de pertenecer a células terroristas tras los ataques en París. En Europa ha aumentado el temor por la reacción de los jóvenes musulmanes locales que luego de viajar a Siria regresan radicalizados. Los hechos se produjeron en una localidad de Berbiers en la provincia de Lieja al este del país. Y el Papa Francisco afirmó que la libertad de expresión tiene sus límites y que no se puede provocar ni ofender a la religión, refiriéndose, aunque sin citarlo, al atentado contra el semanario satírico Charlie Hebdo en París. El pontífice pues dijo que la libertad de expresión como la libertad religiosa son derechos humanos fundamentales y precisó que tenemos la obligación de hablar abiertamente y de tener esta libertad, pero sin ofender a nadie. Al mismo tiempo el Papa se refirió a los asesinatos de personas por causas religiosas como una aberración, ya que no se puede ofender, hacer guerra o asesinar en el nombre de una religión. Indicó que aunque ahora pueda sorprender lo que está pasando en ese ámbito, en el pasado hubo guerras en las que la religión desempeñó un papel determinante. En París, cientos de personas acudieron para despedir al asesinado dibujante francés Tinios, que fue uno de los doce muertos del ataque de la semana pasada en las oficinas de Charlie Hebdo. La multitud estalló en aplausos cuando su ataúd, cubierto de dibujos animados y mensajes de buena voluntad, fue trasladado desde el ayuntamiento en un carro funerario hasta su lugar de morada en el cementerio de Montreux, una ciudad en las afueras de París. El caricaturista, cuyo verdadero nombre era Bernard Derlac, fue enterrado en una ceremonia privada en un camposanto donde están enterrados otros famosos como Oscar Wilde, Edith Piaf, Marcel Proust y Jim Morrison. Los ataques mortales contra el semanario satírico Charlie Hebdo en París pusieron el mundo de las caricaturas políticas sobre el debate, hasta dónde debe trazarse la línea cuando se trata de la libertad de expresión. Los lápices y pinceles de todo el mundo han respondido a las balas y bombas con las líneas que se dibujan en un intenso debate sobre la libertad de expresión. Poco después del ataque mortal en París por islamistas armados al semanario satírico Charlie Hebdo, este dibujante holandés comparó el caso con los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos. El rol del dibujante es hoy en día el centro de atención. Nosotros provocamos, esa es la idea de todos los dibujos, una caricatura que solo te hace reír y no pensar, no es una caricatura, es una ilustración. Los pistoleros afirmaron que el ataque en París era una venganza por las representaciones de la revista del profeta Mahoma, considerado muy ofensivo para los musulmanes. El temor es que este tipo de violencia intimida a los dibujantes a la hora de empujar los límites de su profesión. Esta revista satírica turca, con un enfoque político y no religioso, también ha recibido amenazas de muerte. A veces practicamos una forma de autocensura, autocontrol, sin que el director o redactor jefe nos advierta. Tenemos límites que no sobrepasamos. A veces nos criticamos entre nosotros y decimos, no, eso es demasiado fuerte, no puedes ir tan lejos. Michael Heth cree que la generación más joven ya ha perdido el interés en las caricaturas políticas. Y a pesar de que un ejército de artistas respondió a los ataques de Charlie Hebdo, se cuestiona si las caricaturas todavía tienen el poder de hacer a la gente pensar. Él está diciendo a un terrorista, ven un poco más cerca y te arruino dibujando una caricatura de ti. Eso es suponiendo que el dibujante tiene la fuerza, o la caricatura tiene la fuerza para detener a la gente y hacerla pensar en sus acciones. Espero que sea cierto, me gustaría que fuera cierto. En su primera publicación desde los ataques, una desafiante Charlie Hebdo ha puesto de nuevo una caricatura de Mahoma en la primera página, poniendo a periódicos y sitios web en el dilema de publicarla o no. Muchos han optado por no hacerlo del mismo modo que no publicaron imágenes del profeta antes, mientras que otros dicen que la imagen es de interés periodístico. La cubierta ha provocado la condena de algunos líderes musulmanes y el temor de nuevas represalias. Pero si algo queda claro es que las caricaturas no siempre hacen reír. Vimos como noticias María René. Gracias Ale, después de conocer la información a nivel internacional, vamos con Krista para la información del deporte. Hay información de los deportes en Viva la Mañana, por supuesto, tenemos que iniciar informarles todo lo que sucede en este ámbito, pero tenemos también que repasar juntos la portada de prensa libre y que ponemos en su pantalla para que la repase junto a nosotros. El primer paso ahí está entonces para Rusia 2018 y vemos al representante de la CONCACAF que muestra el nombre de Guatemala durante la ceremonia. A su lado entonces el brasileño Ronaldo en la eliminatoria que fue ya pasada. Guatemala no pudo lograr la hexagonal final por un boleto al mundial y será entonces entre Bahamas o Bermudas el rival de nuestra selección. En este segmento deportivo tenemos que presentarles el inicio del torneo clausura 2015 y donde Comunicaciones buscará hacer historia, buscará el sexto título consecutivo, además también que Coatepeque va a luchar por no descender a esta última división. Este fin de semana inicia la fiesta del fútbol en nuestro país con el torneo clausura 2015 y donde Comunicaciones buscará el histórico sexto título consecutivo, mientras Municipal luchará por evitarlo y romper con una sequía de tres años sin alcanzar un solo campeonato. Xela, Marquense, La U y Petapa buscarán sorprender por el descenso Coatepeque, Antigua, Malacateco y a los halcones. Uno se despedirá de la categoría el próximo 31 de mayo, fecha en la que concluya el certamen. El torneo inicia el sábado con tres partidos. A las 3 de la tarde, Guastatoya recibe a Petapa, ambos conjuntos con un torneo regular en la apertura. Petapa no podrá contar con Manuel Sotorchila y Marvel Aragón. A las 6 de la tarde, el juego más atractivo, Xuchitepeque recibe al pinta campeón Comunicaciones. Los cremas llegan con la baja de cuatro jugadores, Juan José Paredes, Carlos Castillo y Jorge Aparicio, todos por suspensión, mientras Carlos Figueroa por lesión será la vuestra baja. Por la noche, otro favorito al título, Xelajú Mora Caposeco buscará limpiar la mala imagen del torneo anterior, donde no clasificaron la ronda final por el título. Al recibir a Malacateco, los chivos lucen como favoritos, mientras la visita no contará con Sergio Morales y Mario Castellanos. El domingo se completa la jornada. A las 11 de la mañana, Municipal recibe a los halcones de la mesilla. Los rojos harán el debutar en el banco a Enzo Torcero, que vuelve al plantel, pero no podrán contar con Maximiliano Cayorda, Kevin Santamaría y Hesme de la Archila, todos por suspensión, además de su nuevo refuerzo, Pablo Fernández. A las 11 de la mañana, con 5 minutos, Universidad recibe a Marquense. Ambos conjuntos estrenan entrenador, aunque Francisco Melgar ahora dirigirá a los estudiosos frente a su ex-equipo. Milton Omar Tyson Núñez no jugará con la U y Marquense no contará con Joaquín Álvarez, ambos por suspensión. A las 12 del día, Coatepeque inicia la lucha por evitar el descenso. Al recibir a la antigua Guatemala, los cuatepecanos no contarán con Miguel Fernández y Selvin Joel Mota. Sus últimas contrataciones, mientras Freddy Thompson no podrá jugar con antigua por suspensión. Para Viva la Mañana, Luis López. Seguimos más adelante con información de los deportes, hablando de la Sub-17 y la Sub-20 de Guatemala. Vamos contigo entonces de regreso más adelante, Crista. Muchísimas gracias. A continuación tenemos que conocer lo que ocurría un día como hoy, un 16 de enero. Nos vamos con Norben. Los días que suceden un día como hoy, 16 de enero de 1920, en Estados Unidos entra en vigor la ley seca que prohibió, sin éxito, la venta y consumo de bebidas alcohólicas. En el año de 1946, en el Reino Unido, el niño prodigio español Arturo Pomar gana el torneo de ajedrez de Londres. En 1966, en Chile, por iniciativa de Salvador Allende, las 27 delegaciones latinoamericanas deciden crear la OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, que convoca a los pueblos latinoamericanos a hacer de la cordillera de los Andes una gigantesca tierra maestra tricontinental. En el año de 1968, aquí en Guatemala, se crea estado de emergencia tras la muerte de dos militares estadounidenses en un atentado guerrillero. En el año del 2006, Adam Coulan gana su primer WWE Championship Mundial y el día de hoy se celebra el Día Internacional de los Vídeos. Estas fueron las efemérides, aún hay más en Vía de la Mañana. Bueno, seguimos con más entonces de esta mañana. Gracias a Lorraine por esta información. Vamos a los precios de esta mañana para que usted los conozca. ¿Puedo? ¿Me lo trae, Eli? Gasolina superior, 21 quetzales con 99 centavos el galón. Gasolina regular, 20 quetzales con 49 centavos por galón. Diesel, 19 quetzales con 49 centavos por galón. Precios de productos de consumo diario. Filete de pechuga de pollo, 22 quetzales por libra. Papas, 3 quetzales por libra. Piña, 5 quetzales la unidad. Ahí están los precios entonces para que usted los tome en cuenta Precios, algunos en navaja como la de gasolina y otros en discordia como los de la carne Pero toda la mañana le presentamos para que usted cuide su bolsillo Tenemos que pasar a conocer otras cifras, cifras del clima esta mañana Así aquel numerito que nos acompañará durante el día Alejandro, ¿qué nos puedes contar? Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presenta Y continúa el ingreso de frío a nuestro país De acuerdo con Insigume se van a seguir sintiendo temperaturas bajas Sobre todo en horas de la tarde, noche y madrugada Y la máxima que alcanza hoy la capital es de 23 grados centígrados Información en pantalla que le compartimos a continuación Sigue siendo 15 grados la temperatura actual en el valle de la ciudad de Guatemala 13 grados centígrados, la sensación térmica real le corroboro Sí, 23 grados centígrados la máxima que se puede percibir en Ciudad de Guatemala En este día 75% de humedad en el ambiente y 50% de posibilidades de más lloviznas Sobre todo en el nororiente de nuestro país todavía ingresa humedad en el litoral del Atlántico Como parte de este fenómeno que ha hecho que desciendan las temperaturas en casi todo el territorio nacional Con más sensibilidad sobre todo en el área del altiplano occidental Estaltenango, Sololato, Tonicapán, San Marcos, Quiche y Huehuetenango Son los departamentos más afectados por el frío, sobre todo vespertino y o nocturno ¿Qué pasa con el fin de semana y las extremas? Vamos a echar un vistazo a lo que sucede con los próximos días A nuestro pronóstico extendido Gracias, 25.15 las extremas para mañana sábado de parcialmente nublado a despejado Domingo 24.14 e iniciamos la siguiente semana hábil, la siguiente semana laboral de enero Lunes una máxima de 22, mínima de 14 Martes una máxima de 23, mínima de 14 Más información del clima más adelante recorremos la provincia también con las temperaturas María René, 6 y 28 Seguimos conociendo la actualidad de lo que está ocurriendo en las calles de la ciudad de Guatemala Nos vamos con Alberto Cardona Desde muy temprano monitoreando los sucesos, lo que está ocurriendo Alberto, ¿qué nos puedes comentar? Buenos días compañeros en el estudio central y muy buenos días a todos los televidentes de Guatevisión Me encuentro localizado en el mercado central y específicamente en el área de carnicerías Como ustedes pueden observar, las persianas y las puertas de las carnicerías en este sector se mantienen cerradas desde hace una semana según lo que se nos ha dado a conocer de parte de algunos carniceros quienes están anunciando para esta mañana hacerse presentes frente al Congreso de la República donde estarían solicitando una reunión con las autoridades del Congreso, con los diputados donde estarían indicándoles su malestar por el incremento al precio a la carne Como ustedes pueden observar, las carnicerías se encuentran cerradas Se tiene previsto que a las 10 de la mañana los carniceros estén presentando frente al Congreso de la República Se mantienen cerradas Vamos a entrevistar a uno de los carniceros quien nos va a dar a conocer por su punto de vista sobre esta protesta, sobre esta reunión que van a sostener con los diputados Muy buenos días, bienvenido a Viva la Mañana Buenos días, mi nombre es Carlos Férez Hoy a las 10 hay una reunión de unos compañeros en el Congreso pero no sé a qué red lo van a llegar Señor, cuénteme, se mantienen cerradas desde hace una semana Exacto Desde el lunes Y por el nuevo precio, verdad, que no lo queremos aceptar porque es de 1.50 ¿Cuánto están vendiendo la libra de carne o cuánto la tendrían que estar vendiendo? A 32, de 32 a 35 Entonces, por eso es que no lo queremos aceptar que se dé a 17.50 en canal para dar de 30 o 32 a 35 de la libra Entonces, por eso es que llegamos al paro, verdad para no afectar al consumidor final ¿Y esto va en aumento según la calidad de la carne también? No, ellos, los abastecedores traen parejo al precio No, por caleano, que parejo Inaccesible para las personas que compran Sí, claro Porque ya quién va a comprar a 35, que tal vez una libra de carne Muchas pérdidas han tenido, señor Sí, toda la semana Bueno, hemos trabajado Señor, si esta mañana no tienen alguna respuesta en el Congreso ¿Estarían tomando otras medidas? El día de mañana hay una reunión de mesa técnica en el mar El día de mañana es sábado Bueno, como ustedes han escuchado son parte de las declaraciones Gracias, señor, buenos días Son parte de las declaraciones que nos ha dado a conocer uno de los representantes de los carniceros acá en el mercado central Como repito, a las 10 de la mañana